La medicina se sustenta en el principio del servicio del ser humano en función de su salud. Sus objetivos principales son proporcionar su bienestar físico y mental, curar o por lo menos aliviar su enfermedad. Su ética debe ser humanista. Pese a todo existen varias normas estipuladas en el código penal vigente para sancionar la negligencia médica. Según el Comité de Lucha contra la Negligencia Médica, en los artículos 216 y 218 del actual Código Penal se estipulan sanciones penales a quienes incurran en delitos contra la salud pública con privación de libertad de 1 a 10 años. Sin embargo, existe mucho retraso en el tema judicial. En el actual Código Penal existen, inclusive con la momentánea, el 260, de 2 a 5 años, en el homicidio culposo, después lesiones graves y gravísimas, de 2 a 9 años, hay otro artículo 216, de 2 a 10 años. Pero además, el abogado, Freddy Yujra, manifestó que el ejercicio ilegal de la medicina también es sancionada, con reclusión de 3 meses a 2 años o además una multa de 30 a 100 días. Se establece que el que efectuar intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesarios o defectuosos tiene una sanción de hasta 3 años de cárcel. ¿Verdad? Entonces, el Ministerio Público tiene la obligación de hacer la recepción de la denuncia en primera instancia. Pero, ¿dónde deben apersonarse aquellas personas que deben presentar una denuncia de negligencia médica? Según los abogados, manifiestan que este primero debe ser en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para que posteriormente esa denuncia pase a la Fiscalía. Tal como estipula nuestro ordenamiento jurídico, cuando sucede una de estas situaciones, como es una situación de flagrancia, tiene que recurrir a la Félix EO, ¿no? Posteriormente, ratificar esa denuncia a través de la Fiscalía. Eso es lo que estipula nuestras leyes en actual vigencia, el Código Penal. Pero, ¿cuáles son ya los casos con sentencia? Se tiene estipulado que desde la gestión 1985 hasta la fecha, solo llegan a 5.000 denuncias ya con sanciones penales, porque muchos son paralizados por falta de dinero del demandante, o que el proceso no dio solución a la familia demandante. Denuncias, hay una cosa de 5.000 denuncias de negligencia médica desde el año 85, si no me equivoco. Si uno esto lo divide en los años, no tenemos, debe haber un 0, 0, 0, 1% de negligencia médica real, real. ¿Del 80? No, estas denuncias llegan inclusive a la Fiscalía, al Ministerio de Salud, a diferentes partes que luego los van sumando. Nuestra lucha, cómo ha hecho que los médicos acepten esa cantidad de víctimas, esa es la investigación que nosotros hemos realizado. Y es de 25 años, desde 1985 al 2013, hemos contabilizado y eso, extra, no una cosa oficial de 5.000 muertos. Pero, ¿qué sucedió en todos estos seis días de movilización que llevó el sector de salud? Según el Comité de Lucha contra la Negligencia Médica, dos madres perdieron a sus bebés por falta de atención de los galenos en los hospitales, por acatar la huelga que lleva este sector. Aspecto ginecológico, ¿no? De nacimiento de bebés, los dos casos que me han hecho mala atención. A parte de la mala atención, no han previsto el nacimiento adecuadamente de los bebés y fallecieron. Esas situaciones que se pueden prevenir con buena voluntad.